Sentado bajo la sombra de un algarrobo duerme un borracho La siesta pasa desnuda y sobre una rama se trepa un lato Se esconde de una vecina que a escobillazo lo vuelve a sacar El gato que mira para la cocina de aquella vecina que cuando se va El pillo se mete y le roba comida y dispara la rama del algarroal Y mientras aquel borracho descansa manchú su soledad El gato se cae sobre su mejilla y la araña en la cara y se manda a currar El hebio se para y el mundo le gira, comienza a matear y el gato no está Renueve hacia la cocina y el gato manchín no se deja pillar Adentro, saliendo de la cocina despacio el gato se va ocultando Entrada una puerta vieja que todo el borracho lo está esperando El gato cruza la puerta cuando la encuentre en la patina Un corte borracho que empuja la puerta le pisa la cola y el gato va a gritar La puerta a los rachos le cae la cabeza y el gato dispara que le llega a ganar Corriendo por el vacío el pillo cree que se hace salvado Pero cuando llega la puerta de salida entra a la vecina y no puede frenar La escoba la estampa contra una cortina y el nudo en el suelo se entra a revolcar La vida le da otra vida y se va corriendo su libertad Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho Quédate en un destino, no guarde debajo de él Y se va saltando el miedo Y se me está dañado Y si llega el noche de la noche Ahí está el aplauso que le damos por su cuerpo en esta noche La apertura, esta noche, la inauguración de esta fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!